Música Música No soy de malo, sabes que tengo un corazón y eso es lo malo, y que también siento dolor, que hay ser humano, que no hay que amar, que enamorarse de ti Música No soy de malo, como te atreves a negar, como lo muestro, si sabes bien, que soy de carne y vuelvo, porque te empeña, que hacerme cumplir Música 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 Es demasiado hermoso que me has hecho sentir Por eso quiero que entiendas lo que te voy a decir No soy de malo, sabes que tengo un corazón y eso es mi valor Y que también siento es vosotros hermanos Que no he hecho mal enamorarse de ti No soy de malo, como te aprendes a negar Como lo encuentro, si sabes bien Que soy de carne y peso, porque te enseñas Y ya no hay nada Y ya no hay nada